Mayra Rojas confirma que luego de un largo peregrinar entre trámites burocráticos por tres años, finalmente Luciana, la niña que su fallecida hermana Lorena Rojas dejó a su cuidado, ya es mexicana. Siempre ha sido mexicana por derecho, nada más que legalmente había que reconocerla y bueno, pues me tardé muchísimo. Esto sí es una denuncia pública, tres años con el trámite, con la burocracia en este país, mucha gente que desconoce el tema de la adopción y bueno, pues se perdieron mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ya pasó, afortunadamente ya pudimos arreglar todo en el registro civil como lo marca la ley y a pesar de que fue muy lento, bueno, pues ya la chiquita recogió su acta de nacimiento como mexicana la próxima semana. A mí lo que más me interesaba era proteger legalmente a Luciana, que la niña por derecho tenga sus derechos y obligaciones como mexicana, que pueda yo sacar su pasaporte, no tiene CURP, o sea, no la puedo inscribir legalmente en la escuela porque pues obviamente la CEP me dice, ¿Luciana Rojas qué? Pues Luciana Rojas, ¿no? ¿Luciana Rojas qué? Entonces, bueno, hoy en día es Luciana Rojas González, lleva mis dos apellidos, aparezco como madre soltera y bueno, ahora hay que notificarle a la embajada americana, al gobierno americano que la niña ya tiene un segundo apellido porque Luciana no perdió su nacionalidad americana. El día del juicio, sí, el día del juicio oral la niña entró a los juzgados, se la llevaron representantes del DIF y representantes de la protección a los menores para platicar con la niña, verla cómo interactúa, qué habla sobre su mamá, sobre sus hermanos, sobre su entorno familiar y ellas sacan conclusiones que se las dan al juez, ¿no? Y a mí me entrevistaron, entrevistaron a mi mamá, entrevistaron a la muchacha que trabaja en mi casa para ver cómo era yo como madre, ¿no? Y la juez dijo, esto es irrevocable. La actriz también reveló que fue gracias a un juicio oral que Luciana finalmente quedó reconocida como su hija. Sería muy cruel de mi parte decirle a mi niña de cuatro años que su mamá está muerta. Claro, yo me adapto a lo que la niña pregunte. Ve mi teléfono y empieza a revisar mi teléfono y se encuentran fotos de Lorena con ella bebé y dice, ¿quién es? Es mi hermana. ¿Y dónde está? Está en el cielo. Ella solita fue la que me dijo, ella era mi otra mamá, ella era la que me cambiaba los pañales. Sí, mi amor, ella es tu otra mamá. Pero en el momento que yo estoy regañando y te acabas la sopa y no te paras de la mesa hasta que no te la acabes y me dice, mi otra mamá no me hubiera regañado, se friega, porque esta es la única que le queda. Pero, ¿cómo aborda el tema de la ausencia de Lorena Rojas con la niña? Mayra reconoce que no ha sido sencillo cambiar su vida tras asumir la inesperada responsabilidad de criar a una niña. Voy a terapia porque a veces uno no puede sola. No puedo negar que ha sido complejo como mujer y como ser humano algo que no estaba planeado. Yo no puedo negarte y decirte, ay, es que todo ha sido rosa. No, la verdad es que ha habido momentos muy angustiantes, ha habido momentos de mucha desesperación, hay momentos en los que la paciencia ya no da para más. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.